¡Muy buenas! Como podéis ver en la pantalla principal Estoy cargando y esa no es ninguna novedad, la novedad es que está en español Muchos observasteis este detalle cuando el otro día en Twitter colgó una foto mientras estaba en un supercharger en mi viaje de vuelta de Londres a París y visteis que la pantalla estaba en español Así que, ¿qué ha pasado? Bueno, pues como ya sabréis, también en Twitter lo expliqué ha habido una actualización de software Va quieto, se me ha abierto el menú ese Una actualización de software, es la última versión que yo tengo y en esa actualización de software dice Tesla que nos ha puesto una serie de mejoras en los retrovisores plegables mantener el frío o el calor Esto está muy bien cuando apagas el coche y te vas Puedes, antes de salir del coche, dándole aquí al botón de climatización seleccionar que mantenga la temperatura y mantendrá en marcha el sistema de climatización siempre y cuando no baje el nivel de batería por abajo de 20% Esto antes se podía hacer, pero desde la app y a la media hora se paraba Así que si tenías... Esa es una cosa que yo he usado a menudo Si tenías el perro en el coche y hace frío en la calle y querías mantener el habitáculo caliente cada media hora tenés que acordarte de sacar el móvil volver a activarlo desde la app Bueno, eso ha mejorado Ahora nos dice también en los superchargers qué potencia tienen 120 kilómetros en el caso del ejemplo Unas pequeñas mejoras también en el sistema de homelink, bla bla, etc. Eso es lo importante Y fijaros con los ejemplos que tienen las cosas que dicen que podemos decir Por ejemplo, podemos decir navegar hacia casa o llamar a mamá o escuchar los 40 principales Bueno, ¿qué tal si probamos? Escuchar los 40 principales Reconocer lo ha reconocido Eh, que no Vale, ok, quieto Ostras, la estoy liando Que toalla, hombre Escuchar los 40 principales Bueno, pues Escuchar los 40 principales Muy bien La primera en la frente Lo reconoce Sí, sí Me escucha Sí, sí Toma nota Lo oye Lo apunta Pero no hace nada Navegar hacia el trabajo Esta vez sí Ir a trabajo Esto es un equivalente a ir a buscar curro, ¿no? Jajajaja Bueno, funciona pero no muy allá Yo tengo memorizada la dirección del trabajo Y esto de ir a trabajo No le ha gustado No la reconoce, vamos Veamos Vamos a hacer otra prueba Ir a casa Buscando, dice por allí Pues no me lleva a casa Sino que coge del mapa de París Todos los puntos que tiene la palabra casa Pero no me lleva a casa Debería llevarme a casa No me lleva Bueno Así, así, ¿eh? La actualización de software en español Jajaja De cualquier modo Esto no es la única novedad Lo de dictarle comandos de voz Aunque muchas preguntaseis que si lo hacía Pues os lo enseño Para que veáis que funciona Pero así asá Como veis tiene el menú Todo está en español Configuración para esta ubicación Ajustar Límite de carga Carga programada Etcétera, etcétera, etcétera Y he hecho un pequeño repaso A lo largo de estos días Sobre todo De qué tal la traducción Porque Pues Sé que no es fácil Desde Estados Unidos Traducir esto Porque hay mucha influencia Del Spanglish, ¿no? O del Castellano Que se habla en México Y entonces Por ejemplo Veis aquí que pone Cargando Pues realmente Aunque ahora mismo El coche está cargando Esto es una traducción directa De la palabra Charging Que se refiere a las opciones De carga Del menú del vehículo Que coincide con que Ahora estoy cargando Efectivamente Pero aquí En el menú Realmente no debería aparecer Cargando Debería aparecer carga O opciones de carga Cositas como esa He visto alguna que otra También En los diferentes mensajes Que aparecen en pantalla Cuando hay algún tipo de error O cuando hay algún tipo de aviso Los que yo he podido ver Estaban bien Salvo el que te sale Cuando estás circulando Y te piden un pequeño aviso Aquí debajo De que te recomiendan Circular por debajo De 100 O 110 O 90 Según el trayecto Para llegar a tu destino Ese Con la traducción en castellano Lo que sucedía Es que el tamaño De la frase Excedía el del recuadro Que estaba previsto Para escribir esa información Entonces Tesla Jorge Si estáis viendo este vídeo Son pequeñas recomendaciones De cosas que podéis mejorar Pero en general La verdad es que está bastante bien En la aplicación multimedia Donde pone radio Pues están las estaciones de radio En Spotify Voy a quitar esto Se me ha metido en una emisora Que ahora no tengo sintonizada Vamos a poner cualquier cosa Y la paro Así nos da El ruido estático No nos da por saco Pero lo que os decía Que cuando hay que navegar Por Spotify Pues álbumes Canciones Artistas Estaciones Lo de estaciones No sé Se me va a cerrar No sé si poner radio Emisoras No sé si estaciones Es la palabra más adecuada Pero bueno Desde luego Incorrecto del todo No veo que sea Listas de reproducción Etcétera Lo mismo con tuning Aquí dice cargando Principales podcasts Favoritos No sé qué Dentro del teléfono Pues conectar Un teléfono USB Alguno está Todas estas traducciones Que se han utilizado En el navegador Están bien Lo que he estado mirando Por el calendario Pues también está bien Aunque ahora no tengo Activado el bluetooth Así que nada Aquí en energía Pues lo mismo Consumos Trayecto La media La instantánea Los últimos X kilómetros La autonomía calculada En base a los últimos 50 kilómetros El consumo que he tenido De 17,7 kilovatios hora O 177 vatios hora Por kilómetro Estas traducciones Están bien Ya os digo No está perfecto He visto por ahí Alguna cosita Que bueno Modo restringido Es valid mode No está mal Lo que os digo He visto alguna Pequeña cosita Mejorable Pero nada sustancial Nada grave Nada que digas Menuda traducción Mala No sé Aquí nos vamos A estos menús Aquí tenéis Luminosidad de la pantalla Ventilador Temperatura Llamadas recientes Contactos Por aquí Si quieres configurar esto Estado del coche No hay ruta Porque no tengo ruta marcada Trayectos Energía Multimedia Reloj Está bien Las traducciones Las veo bien Así que en general Buen trabajo chicos Los usuarios españoles Llevan mucho tiempo Pidiendo esto Y el resultado Y el resultado es bueno Aquí tenemos todos los monús Lo de freno electrónico Se me hace raro Yo siempre lo he llamado Freno eléctrico O freno de estacionamiento Eléctrico No sé Pero bueno Que es lo que os digo No hay fallos garrafales Es todo bastante lógico Una traducción Bastante bien hecha Lo de techo Por ejemplo Pues a lo mejor Te hace pensar Que estás hablando Del techo panorámico De cristal Y no Estamos hablando De la iluminación Interior del vehículo Estas luces Vamos No sé si cabría Otra palabra Que lo describa mejor ahí En fin Lo que os digo En general Está bastante bien hecho Toda la traducción De los diferentes menús Y opciones Que tiene Tesla Ahora con el menú En español Y justo cuando me despedía Diciendo Buen trabajo Todo bien hecho Potencia del vehículo Apagar En inglés Esto es Vehicle power Que sería en ese caso Energía del vehículo Y es apagar Efectivamente Como veis aquí Idioma español Pinchando Están los que había antes Alemán Inglés Francés Italiano Holandés Y además Español Y no sé Poco más Está muy bien Tenerlo en español Ahora os voy a contar Un pequeño secreto A mí nunca me ha gustado Tener la tecnología Ya sea un teléfono móvil Ya sea Un ordenador portátil Ya sea Un ordenador Una televisión Yo siempre lo he tenido En inglés Así que por eso Estoy cambiándolo Y volviéndolo a poner En inglés Es lo que llevo Utilizado durante Tres años y medio En mi Tesla Model S Y así lo voy a volver a dejar Lo he tenido en español Estos cuantos días Para probarlo Para hacerle Un poco el test Ver que encontraba Y que dejaba de encontrar Sinceramente Está bastante bien Ahí ya os digo Hay un par de cositas raras Que yo hubiera escrito Quizá de otra manera Pero no por ello Necesariamente Significa que sea un error El único error que vi Es este De la indicación De Se recomienda circular A menos de X kilómetros Por hora Para alcanzar su destino Que no cabía aquí En el cuadro En el velocímetro Porque la frase Está escrita De una forma Que ocupa demasiado Pero por lo demás Esta versión en español Está muy bien Aunque yo como os digo Lo he vuelto a poner en inglés Que es lo que llevo Desde los años Principios de los 90 Finales de los 80 Con cada cacharro electrónico Eléctrico Informático Que he tenido Siempre he puesto Todos los menús En inglés Una manía Así que En inglés lo vuelvo a poner ¡Baja el carro eléctrico! ¡Aú! ¡Suscríbete al canal!